Saludos. Saludos. Muy buenas tardes. Atención al informativo de hoy porque hay oferta de trabajo. Aún no se ha publicado oficialmente, pero los responsables de Sadeco tienen la intención de abrir en breve una bolsa de empleo temporal. En el informativo de hoy les presentaremos también una aplicación para móviles que puede ser de gran ayuda tanto para las personas con enfermedad mental como para sus familias. El Partido Popular tiene algunas propuestas que hacerle al Gobierno Municipal en materia cultural. Las escuchamos en unos minutos. Buenas noticias. Para todos aquellos y aquellas que estén sin trabajo en estos momentos, la empresa municipal Sadeco va a abrir una bolsa de empleo temporal en la que van a poder entrar durante los próximos años unas 400 personas. Va a reponer además los 97 puestos que se han perdido en los últimos cinco años. El Consejo de Administración de Sadeco se reúne este jueves y tiene dos asuntos muy importantes que abordar. La intención del equipo de Gobierno es reponer los 97 empleos perdidos en esta empresa municipal desde el año 2010. En principio serán 21, que son los que la ley central permite con la famosa tasa de reposición. El resto se irán incorporando durante los próximos cuatro años. Serán puestos de trabajo fijos. Por otro lado, se va a abrir una bolsa de empleo temporal. Donde vamos a atender las cuestiones eventuales y de extrema urgencia y necesidad que necesita nuestra ciudad. ¿De qué estoy hablando? Pues de la caída de la hoja, la caída de la naranja, la Semana Santa, las ferias, todos los eventos importantes que se hacen en nuestra ciudad que necesitan un refuerzo, las propias bajas que se dan por enfermedad. El objetivo es dar trabajo a unas 400 personas y sobre todo intentar rejuvenecer en la plantilla de la empresa. En lo que respecta estrictamente a la bolsa, los interesados deben saber que se entrará por concurso de méritos, por lo que tendrán más puntos aquellos con más experiencia en ese tipo de trabajos, sobre todo los que ya han sido contratados en otras ocasiones por Sadeco. Sumará también el hecho de tener cursos de formación o estar empadronado en Córdoba. La bolsa estará destinada solo a peones y tendrá una fecha de caducidad, el 31 de diciembre de 2019. En ese momento habrá que volver a sentarse a negociar con los sindicatos, que por cierto en esta ocasión han respaldado por unanimidad la propuesta municipal. Era un compromiso electoral el que tenía desde Izquierda Unida abrir la bolsa de Sadeco. Es un compromiso electoral el general empleo público de calidad, que es lo que hacemos en Sadeco. Y que es lo que hacemos en esta empresa, generar un magnífico, yo creo que es mejorable, todo es mejorable, pero muy, muy importante, un servicio público muy eficiente. Se llama Asaenet y es una aplicación que se puede descargar gratuitamente en el teléfono móvil. La ha desarrollado una empresa por encargo de la Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba con un objetivo claro, que estas personas puedan contar con apoyo constante. Es una aplicación de salud y de apoyo social que permite generar una red de apoyo de familiares, amigos y especialistas para personas que sufren una enfermedad mental, cualquier tipo de discapacidad o incluso un problema de exclusión social. Funciona así. El enfermo puede integrar en la red a sus contactos en tres categorías. Amigos, familiares y especialistas como psiquiatras, trabajadores sociales o psicólogos. De una forma sencilla, a través de un mensaje, comunica su estado de ánimo y los del otro lado tienen la obligación de ponerse en contacto con él. Entonces, nosotros lo que intentamos es que la persona no se quede en un mero chat, sino que la persona que forma la red tenga un poco la implicación de hacer un seguimiento a esa persona, de hacer un compromiso de que pueda llamarlo o de preguntarle cómo te encuentras y tal. Y entonces garantizar ese seguimiento de una persona que pueda incluso en un momento determinado sufrir de soledad o de aislamiento. A Sainet incluye también un sistema de alarma para avisar en casos de olvidos de medicación o de citas importantes. Es también una herramienta para proporcionar tranquilidad a las familias. Pero aquí lo fundamental es que el familiar, los familiares muchas veces, pues desconocen cómo se encuentra por circunstancias diferentes. A lo mejor el usuario o la persona que sufre una enfermedad vive solo y entonces es difícil. Y el familiar en ese momento también podría ponerse en contacto con el especialista o con nosotros y en ese momento actuar. Lo importante es que garantizamos un seguimiento, sobre todo en nuestro colectivo, que es muy complicado y que es una de las deficiencias que siempre hemos demandado. Un seguimiento, una continuidad en los cuidados y en el apoyo a personas que sufren una enfermedad mental. La aplicación se puede descargar desde este martes en Google Play. Nos vamos ahora hasta el Palacio de la Merced, concretamente hasta la zona de aparcamiento, porque allí han presentado esta mañana las nuevas adquisiciones de Epremasa, la empresa que se encarga de la recogida de basura en la provincia. Tienen unas magnitudes importantes. Epremasa cuenta desde ahora con dos nuevos equipos para hacer más segura y eficiente la recogida de basura. Se trata de dos cabezas tractoras y dos semiremolques. Les han costado a la Diputación 270.000 euros. Que viene a desarrollar la política que se va a llevar a cabo en Epremasa en un objetivo muy claro, como es guardar la seguridad de los trabajadores que están trabajando en esta empresa provincial y reducir los costes tanto de combustible como también la emisión de gases y adaptarnos a la normativa medioambiental Euro 6. En estos momentos, técnicos del área de medioambiente están estudiando todos los vehículos y equipos con los que cuenta esta empresa pública. Hay algunos que son ya muy antiguos y habrá que irlos sustituyendo progresivamente por otros nuevos. Las inversiones en este sentido se alargarán en principio hasta el año 2018. De momento, esta última beneficiará a los habitantes de Dos Torres y de la zona sur de la provincia. El trabajo que van a desarrollar estos dos camiones es precisamente la recogida de los centros de transferencia hacia el complejo de Montalbán de forma diaria. Tienen un tonelaje de 40.000 kilos y dentro de la caja irán 20.000 kilos de residuos procedentes de las familias de la provincia, en este caso de las dos zonas. Seguimos, esta semana se celebra un pleno importante en la Diputación Provincial porque en él se presenta el proyecto de planes provinciales, ese programa que financia obras en los municipios. Pero el Partido Popular no está de acuerdo con los cambios que se han introducido este año. Uno de ellos es que se pueda utilizar el dinero designado no solo para hacer obras, sino para comprar inmuebles y también suelo. Si el objetivo de los planes provinciales es la creación de empleo o es reducir el déficit de infraestructura, ya me dirán ustedes, si compramos una casa o compramos un suelo, ¿en qué puede eso generar empleo o en qué puede incidir en esa reducción de infraestructura básica? Los populares creen además que el gobierno provincial debería garantizar que los ayuntamientos usen el dinero para mejorar infraestructuras básicas de agua, saneamiento, pavimentación de calles o alumbrado. Pero en esta nueva convocatoria solo se obliga a invertir en este tipo de actuaciones un 10%. Otra de las modificaciones es que se dejará de priorizar a aquellos municipios que tienen a su cargo algunas aldeas. Otra de las novedades de los planes provinciales este año es que los ayuntamientos no tienen que hacer ninguna aportación económica. De hecho, el presupuesto total es de 29 millones de euros, seis más que los anteriores. Pero el PP cree que este aumento deben agradecérselo a ellos porque dicen, durante su mandato, consiguieron reducir la deuda de la Diputación en más de 100 millones de euros. Tenemos o debería reconocer y ser un poco humilde el co-gobierno de la Diputación Provincial que si ahora se puede presentar un proyecto de planes provinciales por un montante de 29 millones de euros es gracias a una gestión que hizo un gobierno del Partido Popular durante cuatro años de una reducción muy importante de deuda y que eso le permite obtener financiación, préstamos para este nuevo plan provincial. El que fuera concejal de Cultura durante el mandato anterior en la capital tiene algunas propuestas que hacerle al nuevo equipo de gobierno. Una de ellas es la elaboración de una Agenda Única de Cultura en la que colaboren todas las instituciones y otra, celebrar como se merece, una de las efemérides más importantes de este año, el 400 aniversario de la muerte del Inca Garcilaso. Es un hombre que de alguna manera representa esa ambivalencia de lo que eran poderse las culturas indígenas americanas y la cultura europea. Y así está, digamos, en la historia. También deberían organizarse actos, según Moreno Calderón, para homenajear al pianista Rafael Orozco en el 20 aniversario de su muerte, al Gran Teatro de Córdoba, que cumple 30 años desde su reapertura, y al Concurso Nacional de Arte Flamenco, que ya ha alcanzado los 60. Al concejal del Partido Popular le preocupan especialmente dos eventos, Cosmopoética y la Noche Blanca del Flamenco, sobre todo después de escuchar la propuesta del grupo Ganemos Córdoba para cambiar su planteamiento. Además, ha detectado una ausencia notable de exposiciones artísticas en los espacios municipales durante este mes de enero. Como aspecto positivo, no obstante, ha resaltado el hecho de que la nueva corporación haya respetado las citas culturales que ellos dejaron planificadas y le piden continuidad. También quieren saber qué es lo que tiene preparado exactamente el Ayuntamiento para este 2016, el año en el que la ciudad debería haber sido capital europea de la cultura. Desde el Gobierno municipal se definiera cuál es el proyecto cultural que tienen para la ciudad, ya llevamos muchos meses, como digo, que tienen para todo el mandato, pero muy especialmente para 2016. Insisto, para todo el mandato y especialmente para 2016. Y además no es una reflexión gratuita. O sea, también hace unos días hemos visto un comunicado de Ganemos donde proponen, entre sus líneas que le dice al Gobierno municipal para un posible paso para los presupuestos, que quiere un replantamiento de los grandes eventos culturales, concretamente creo que han mencionado como poética la Noche Blanca del Flamenco. Bueno, pues también sería bueno que supiéramos por parte del Gobierno municipal, de quien tiene las responsabilidades, que nos dijera primero si se va a hacer ese replantamiento, en qué dirección va a ir, si va a afectar a la esencia. En el Museo de Bellas Artes nos han presentado hoy en exclusiva dos cuadros que acaban de ser restaurados después de permanecer durante años en el almacén. Representan a San Pedro y San Pablo y no ha sido nada fácil identificar al autor. Así han quedado estos dos lienzos que representan a San Pedro y San Pablo después de un largo proceso de restauración que se ha prolongado durante dos años. Estaban en el almacén del Museo de Bellas Artes de la capital y se sabían que provenían de la desamortización eclesiástica de 1836, concretamente del antiguo convento domínico de San Pablo. Pero no se tenía clara su autoría. Se pensó en varios nombres, desde Francisco de Zurbarán a Juan Valdés Leal, pasando por Francisco Herrera, el Viejo o Antonio del Castillo. Finalmente, después de realizar varios estudios comparativos, se llegó a la conclusión de que habían sido pintados por Sebastián Martínez. Sebastián Martínez es un pintor de Jaén, el mejor pintor de Jaén del barroco, comparable a Alonso Cano en Granada o a Murillo en Sevilla y que tiene mucha relación con Córdoba a través de determinados episodios, pero fundamentalmente porque su maestro Cristóbal Velacobo también vino a Córdoba para pintar en la iglesia de San Agustín y se quedó aquí mucho tiempo. Vivió, de hecho, en el barrio de San Agustín. La encargada de trabajar con estos dos lienzos ha sido la restauradora titular del Museo María José Robina. En realidad se trata de poner a la sociedad, poner a los medios de comunicación y a través de ellos a la sociedad, la recuperación del patrimonio. Un trabajo oculto que normalmente no se tiene noticias, pero que es importante porque es el que poco a poco, día a día, trabajando como hormiguita, al final da los frutos para que esas otras exposiciones grandes puedan ser posibles. Por cierto, si quieren volver a ver estas obras de arte, solo tienen la opción de visionar de nuevo nuestro informativo, porque una vez restaurados volverán al almacén. Nos expondrán en el museo porque su autor no es cordobés. La plantilla del Córdoba realizó ayer en la Ciudad Deportiva el entrenamiento de recuperación posterior a la derrota por 2-0 en Valladolid y hoy disfruta de su día de descanso en la última semana del mes de enero. A partir de mañana comenzará a preparar el partido ante el Leganés, el primero del año que no se celebrará en domingo. El equipo madrileño visitará el Arcángel en uno de los cuatro encuentros que abrirán la jornada 23 el próximo sábado a las 6 de la tarde. El Córdoba Club de Fútbol sigue apostando por incentivar el lleno en su estadio. Como ya sucedió en la anterior cita en casa, resuelta con un 3-1 al Mallorca, el club ha establecido el precio único de 10 euros para todas las entradas con la excepción de la zona VIP. Las localidades están disponibles en la tienda oficial de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 hasta el viernes. Las taquillas tomarán el relevo el mismo sábado desde las 10 hasta el descanso del choque en horario ininterrumpido. A pesar del traspienzo Rilla, el Córdoba lleva 15 jornadas consecutivas en la zona de ascenso directo a Primera División y sin tiempo para las lamentaciones se encara un calendario complicado, pero del que salió airoso en la primera vuelta. Ya se conocen todos los horarios del mes de febrero. La Liga ha anunciado hoy que el duelo con Osasuna en el Arcángel se disputará el sábado 27 a las 8 y cuarto. Antes, el conjunto de José Luis Oltra afrontará dos encuentros seguidos en domingo al mediodía ante el Alcorcón y el Zaragoza y visitará la Ponferradina el sábado 20 a las 8 y cuarto. Ya en marzo, el segundo clasificado de la Liga adelante se medirá en San Mamés al Bilbao Athletic, colista y situado ya a 8 puntos de la permanencia. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 25 de enero. 4, 7, 19, 21, 28, 32. Número complementario 36, reintegro 1. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 26.668, 2, 6, 6, 6, 8. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 27 de enero en Córdoba y provincia. Habrá predominio de cielos nubosos con brumas y nieblas matinales disminuyendo a pocos nubosos. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios rondando una máxima de 18 grados y una mínima de 5. Los vientos soplarán variables flojos. Música en el Golden Club, teatrocirco en el Góngora y, por supuesto, el concurso de agrupaciones carnavalescas hasta el día 2. Todo esto y mucho más en nuestra agenda. Música en el Forgecoin. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.